¡Hola a todos! Yo soy Pecos Paul Klee y hoy seguiremos conociendo el raro cultura chileno. En este programa hablaremos de lo que para ellos es el palabra más linda del mundo, no es mamá. El palabra es weón. Así es que me fui a entrevistar a un especialista en el palabra weón, o sea, el primer chileno que pillé. ¿De dónde exactamente nace el palabra weón? ¿Y cómo voy a ser yo esa wea, po, weón? ¿Será de que te ven la wea o una wea así, po? Espera, ¿qué significa exactamente el palabra weón? Se dicen hartas weas, po, pero se supone que weón significa amigo. Inmediatamente salí a probar esta palabra. ¡Hola, weón! ¿Cómo que weón, conchetumare? ¡Yo no soy nada, weón! Lo siento, es que él me dijo que weón es amigo. Ah, no vengáis con wea. Vos me dijiste hola, weón, y esa wea es tratarme de weón. Vos me hubierais dicho buena weón y ni un problema, pero vos me trataste de weón. Al parecer, la palabra weón significa muchas cosas. En mi búsqueda me encontré un chilena que podría aclarar todos mis dudas del palabra weón. En tus palabras, ¿qué opinas de la palabra weón? No, es que esa wea es una wea más wevia, po. No es weveo cuando uno dice weón, po. O sea, uno puede webear con esa wea. Pero, weón, una wea es una wea. Y... otra wea es... otra wea, po. Son dos weas totalmente distintas. O sea, si weiais con esa wea, estáis puro weiando, po. Así que... no weís, po. Porque, weón, ¿qué pasa si un weón te wevea? Te sentís como la wea, po. Pero no seas weón y agarra pa'l weón al weón, po. Ok, no entendí ni mierda de lo que dijiste, porque usaste dos palabras coherentas y el resto solo eran derivados de weón. Puta el weón, 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 no. Ok, no he avanzado mucho en mi investigación, pero... Haremos un ejercicio con la primer chileno para resolver algunos dudos. A ver, ¿cómo dirían ustedes que te están engañando? Eso se dice que te están viendo la wea. ¿Y qué dicen cuando algo les gusta mucho? La wea buena, weón, no. ¿Y perder el tiempo? Eh, perder el tiempo es que estáis puro weando. ¿Y algo que no tiene importancia? Eh, me importa una wea. Y broma, webeo. Fiesta, webeo. Testículo. Testículo. Wea. Cosa, weá. Amigo, weón. Tonto, weón. Y muy tonto, a weonado. Ah, pero también se les dice wea. Ahí yo me weoné. Es que estaba pensando en otra wea. En conclusión, las chilenos usan la palabra weón para todo. Lo más impresionante es que tienen miles de significadas. Depende la forma, puede ser un saludo o un insulto o una cosa. Pronto volveremos con más de la raro cultura chileno. Disculpa, ¿en qué compañía de teléfono puedo sacar un celular? Yo tengo WOM. ¡Gracias!